Hoy ya venimos acá a otra tienda a ver que encontramos acá porque andamos de tienda en tienda a ver si encontramos ahí la de tienda en tienda andamos hola amigo andamos aquí buscando unas piezas que ocupamos aquí ya estamos otra vez en otra tienda vamos a ver cuánto valen aquí las lavadoras secadoras y a preguntarle a la estufa por qué no prende la parrilla esa vale si aquí sí vamos a preguntar cuánto por qué no prende la parrilla esa que nos dijeron yo pensé que ya llegan a tener igual también pero no ya no la tienen bueno vamos a comenzar aquí en una las que tienen garrupias 600 esto tiene lavadora y secadora vamos a mostrarles aquí las lavadoras que hay y ya después que vaya viendo las alejandra porque ella es la que va a escoger a su gusto si es que alejandra siguenle viendo por fin si esta es la que te recomendó es la que tenga el 4 no como dijo es el 4.5 4 de poder pues supuestamente aquí están como se mira y pero ésta sí se mira igual pero no es igual que ya no no tiene la deza para el pitillo sin mano pero pero lo que te iba a decir yo que este que oya viene la señora hola hola ¿hablas español? no ay necesito, necesito que alguien que hable español vamos a ver si puedo encontrar a alguien para ti ok mira el pelo de los ojos a ver cuál te llama la atención esta es grande porque esta bonita miren esta sí está bien eh pero fíjate no traen estas son las que te digo no traen marcadas como como 5 estrellas miren no están marcadas como como buenas no sé por qué y las buenas tienen marcadas mami estas 4 estrellas ¿eh? como esta tiene que las 4 ya mami miren miren vamos a preguntar cuál nos recomienda ¿cuál está? la lavadora son las fresagadoras estas son las lavadoras de este lado o sea que es mejor esta todavía que esta no tan igual no hay unas comajillas que tengo la castalla tiene casi las 5 estrellas 4 y media ah 10 años de garantía así lo dicen a uno pero pura política ¿no? eso es pura mentira ya que hace un año hay que echarlas a la basura mhm porque no hay más ¿quién va a durar tanto tiempo? mira yo digo que hay que llevar unas negras o unas grises ¿tú crees? ajá ¿por qué? nomás digo yo o blancas también son blancas ¿tú qué quieres? a ver ¿blancas o negras? negras a ver si me saliste es negro ¿esas que son? también son lavadoras son unas botas ¿es que? ¿es que? pero pero pensé que era más lavadora así de las que tienen a donde van a lavar las personas en las las lavanderías pero no es la secadora nomás la que está bien grandita a ver esta de acá esta sí es lavadora mira esta sí es lavadora no se ni regalada la llevo no se ni regalada la llevo grandota a ver el barro de estapa a ver el barro de estapa estas estas como las que tienen allá en la lavandería si no se las destapa hasta que acaban de lavar ah por eso esta gente ya todos tienen unas 50 personas como somos 6 grandota esta si no encuentras una de vuelta aquí es porque ya no hay la gripo esa es buena la gripo esa no? ah esta también esta grandota esta esta buena también esta buena pero esta no trae el pitillo con suerte con suerte todas salen buenas a veces uno lleva de marca y no valen no valen mandarina y ahí llevas la corriente y salen bien buenas si señor todas estas no tienen el pitillo no ni una de estas ya hay en todas estas son lavadoras todas son lavadoras pero esta esta buena también pero esta no trae el pitillo mira guásale el pitillo que raspa si mas que si viene con ese si? porque pues mira ahí en el numero a ver vamos a verle al menú la vamos a preguntarle no? se la pudiera poner ahí o como? a ver no creo hijo nomas la miré y poquito ya me taranté se mueven? si se mueven para que hagan una vez el leo dice que uno tiene el de ese para que? tiene esta luz ahí esta es la que te dijo el señor no? que tiene el agüita para enjuagar por eso que tiene el agüita para enjuagar para que lo enjuagues en caso de que si tienes una mancha o la misma agua la refriegas ajá y la barraja ahí para que se se deswashe ajá pero pues no no body nobody help me y estas no se quebran a ver si viene y ahora si le vamos a decir aquí que nos ayuden veniamos a ver si tenemos una queremos comprar una lavadora pero queremos ver si nos recomiendan una cual nos recomiendan una lavadora la que recomendamos pues aquí las tres de aquí van a decir cual le gustan los clientes como si las cuatro las cinco estrellas que dan como cinco o cuatro estrellas cuatro punto dos entonces vamos a recomendar porque mucha gente le gusta que tienen los de medio porque agarra buenas que si es lo que digo si le voy a decir le voy a decir que me gustan los de papillo pero como se llama ese en inglés es agitado yo creo es un complejo lo puedo buscar ahorita y le puedo decir pero como como este aquí se puede quitar y todo o si es de doble se quita y también se seque si no lo quiere poner como si trae unas cobijas o algo para que no su latría más espacio se puede quitar entonces tiene la opción de ponerse y quitar el de allá no este va a ser no este va a ser no este va a ser si yo voy a tener que ordenar a pero si hay opción de ordenarla con el S si dice que si están pero no las tienen aquí tienen que ordenarlas si vamos a tener talgan como esto va a tardar hasta el día 23 este mes es verdad y las llevan o vienen a recoger las las llevan para su casa la estalan si nada más tienen que comprar todo el momento como las mangueras y si es una secadora tengo que comprar como el enchufe y también el para sacar la pelusa la pelusa la pelusa la pelusa bueno ya no lo encontramos estas estas tienen la opción Alejandro de que estas están así pero viene la opción puedes ordenar la que trae el el pitillo ese porque ni una hay aquí verdad de ninguna de ninguna lavadora que tienen la el pues ah si que tienen la tienda la que tenemos va a ser una de las de las de las como para apartamentos estas estas aquí para que escúperas lo que quieres ahorita vamos a ponernos de acuerdo cual vamos a agarrar porque ehh ¿Con esto no tienen algo de descuento? Ahorita están en descuento, esto tiene 29% de descuento ahorita, hasta el día 28, y luego va a regresar al precio de 60.9 Pero si ahorita están en descuento. ¿Y la secadora cuál nos recomiendan? ¿Una secadora? Para la lavadora ya la tenemos entonces. Ya la secadora, la lavadora vamos a agarramos, vamos a hacer unas tres veces. ¿Quieres una secadora? La secadora... A mi dice él que no le gusta ver esa compañía, que él mucho le agradece ahorita. ¿El Samsung? Sí, sí, sí. Me type es esta aquí, este es el uno de los mejores. Dice que ahorita no hay ningún regreso o nada así. Y este tiene mucho más clientes que dicen. Como este es 3,000. Esa secadora es una de las buenas más grandes también. Entonces aquí no les recomiendan. Entonces aquí no las recomiendan? Está bien sabido, ¿verdad? Está bien sabido, ¿verdad? ¿Cuál es el agitador que puede ser removido? ¿En el otro lado? El otro lado, ¿verdad? El otro lado, ¿verdad? El otro lado, ¿verdad? El otro lado, ¿verdad? Dice que este aquí, ¿está bien? La rippo, como miran la rippo, es buena, ¿no? Sí, exactamente, este, uno de los más buenos también Oh mira aquí, para que le enseñe, se puede quitar ¡Wow! ¿En el otro lado? No, si Bona. Es una planta llave y para que se vayan al interior ¡Felicidades! 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 ¿Cómo fue acudir? Sin embargo, ¿el marca? ¡No se lo hiciste muy bien! Está bien, ¿no? ¿De qué era? ¿Cómo se dice? es manufacturado por Maytai, lo que se llama Maytai son los que hacen en este contorno también ooooh 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 esta en esta pues ahorita vamos a decidirnos porque habíamos pensado en aquellas pero mejor vamos a decidirnos en una lavadora y en una secadora ok si aquí también dice que tienen una de las mas grandes sacadoras que es la misma de esta entonces ahí puede caber mas cobija inclusive aquí tenemos que le quitar ajá, le quita eso y ya está ahí puede ser unas cubitas a ver lo que esta el lago por abajo esta bien si 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 no está tan caro no no pues ahorita vamos a ver si lo tenemos por esta o por aquí ok esta bien siga mientras vamos a preguntar si hay una pregunta que sea si que comprar un estufa pero no sabemos como prende la parra del medio y agárra ahí es ya vamos a ver we bought this range over here but these are not turning a metal burner on que no mas es para tener caliente como si apenas hizo algo no lo quiere que se quede caldita lo va a tener aqui y no quiere hacer aqui no mas es para tener caliente esa no prende como estas esa es la pregunta porque como si hizo como una comida y lo quiere que se quede caliente si es que nosotros pensabamos que prendian como estas rojos eso es como para mantener lo mas si porque yo ya he puesto un sartén de agua y yo he tratado si no se quede como 36 inches hay unos que como las mas grandes hay unos que si es uno y medio con otro camador pero como si le pongo algo fría nunca la va a entibiar no 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 es como para poner unos huevos no 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 es para cocinar no es para cocinar no es como para poner si una comida esta caliente caliente aqui para que no se maneje no se riepes no prende asi como aqui bueno muchas gracias ahorita vamos a ver si nos recedemos ahi ok 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 vamos a ir ahi vienese para aca vamos a ir a mostrarles aqui venteale si ahora si hay que ver bien porque ahora si hay que ver bien lo que vamos a comprar porque si no no a veces nos van a comprar un gato por vivir eh si como la estufa no me gusto mucho sabes que no? no un quemador no mas esta en el balde pues da de cuenta que no existe da de cuenta que no esta pues ahora ya tenemos aqui a la que le han de escoger ajá la que te gusta como esta la que tenemos en la casa de grande como esta? si y tu quieres una mas grande? no igual no mas que mas que esta buena jajaja si esta bien ya mas grande no hay solamente aquellas pero son las que tienen la calabaza las que dicen que no ajá que esta regresando mucho de hecho ya tienen una desarmada ya las samson dicen que no sirve mucho y no pues es que si es dice que esta marca si es buena dijo la maiz la maiz 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 prieto esta de vez quita el vaso asi esta no esta no esta no mmm la maiz que ya vale 600 y pico Es muy importante que se le quite el eléjima. Si, porque cuando quieras, ahora la cobija, está todo alentado. La secadora de la casa ya no se puede ser. No está ni igual. Hay que hacer el juego completo. Ya comienzo a gastar. Para que valga la pena la llevada también. Si. Pues ahorita vamos a escoger a ver cual nos vamos a llevar amigos. Si, como les comentamos, las estamos comprando o las vamos a comprar. Porque las ocupamos. Ya que también, pues, no puedo decir ya los niños sacan ropa. Todos sacamos ropa. Son 100. Todos nos utilizamos. Y ya como les comentamos a nuestro amigo, que somos 6. Dijo, ay ustedes se ocupan de 4.5 y esto trae. 4.5 Del motor, que no se caliente. Que no vaya a tronar. Porque nosotros, diarios a la hora. Aunque la que tenemos, nunca tronaba. Pero pues es buena. De que esté vieja, es vieja. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno, es bueno. Lava todos los días. Y si. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a ordenar este de acá. Aquí tengo el tron. Aquí tengo el tron. Ya voy a tomar la orden la señora. Vamos a ordenar la de aquí. Ya. Ya. ¿Wash and dryers? 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 Sí. Vamos a sentarnos aquí. Yo creo que aquí no nos vamos a poder mostrar todo. Pero ahorita vamos a ver si agarramos. Ven para acá. ¿Ven? ¿Protection para allá? No. ¿Pienes que no? Vamos a sentarnos aquí. No. Vamos a sentarnos aquí. ¿Qué es el cable? No, pero la cosa es que para que te lo instalen. ¿El cable? No, pero la cosa es que para que te lo instalen. ¿Y lo dices todo? Por eso ya que te lo I1. ¿Vale? Si no quisiera pues ellos dicen solamente se le dan la garantía. ¿Por qué si valga el bol? ¿Por que lo hayas? Fue $. ¿Para que sí? Es $50. Vale. ¿Entra? ¿Vale con la caba? Si. ¿Y lo hayas dentro? ¿En el tipo? Luego las agarradas para el washer. ¿Cómo le llaman? Ahí son las mangueras. ¿Las mangueras también? Yo pienso que no. ¿Las mangueras para la lavadora? ¿Las mangueras tienen las mangueras? Sí, tenemos las mangueras. Nada más que cuando las dejen yo les pago. ¿Diene que no las vamos a hacer? Bueno. No. No necesitas. Necesitas el antiguo washer. Cuidado. Necesitas el antiguo washer. ¿Que si vas a quitar el otro washer o los...? ¿Las mangueras? Remove el antiguo washer. Necesitas que la lavadora. Oh. Espera. ¿Estas preguntando para el tubo? No. Para la lavadora. Necesitas que la lavadora. Oh. ¿Quieres que ellos te lleven a tu basura? No. No. Es como la lavadora y la secadora. Si quieres que haces lo dejen. ¿Quieres que haces lo dejen? No. 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 yo para lavar mis garras, ya tengo los calzones por todos lados de la casa resulta que hasta marzo mientras vamos a ir acumulando mas lo bueno es que ya se quedo todo arreglado ya ya para el marzo nos lo entregan para el primero de marzo, según como ves aquí? hasta marzo vamos a lavar los calzados aguas, aguas vámonos vámonos ya porque si no, no ahora a ver donde nos lleva Alejandra Senal porque nos agarró la noche por acá subela entonces vámonos porque a ver para donde nos lleva el vagante mas bien porque el es el del volante yo quisiera decirle que lo voy a llevar para esta lado pero yo no llevo el carro yo los voy a llevar me voy a ir porque la niña ya no quiere estar ahí ella solamente quiere que uno los abraza ok vámonos ya entonces déjela, vámonos es que la noche es la noche por eso ya la llevaron bueno ya nos vamos amigos, ahora si ya las ordenamos pues así es con esto no es como allá que agárrala y llévatela como los tenis o cualquier cosa tiene su hechizo de que se ordena y hasta cierto tiempo lo van a traer a uno les dijeron que hasta marzo y ojalá que nos lleguen y ya les vamos a estar mostrando cuando nos lleguen y a ver si el aire se sirven, vienen y no pues ya nos amolamos bueno vámonos ahí estamos ahora nos anda agarrando el hambre por acá ya esta noche son como las 8 y la guacha son las 6, 7 y pico salimos de allá de las lavandoras con puro estrés de gastar tanto dinero ya me dio hambre thank you thank you my friend que pidieron de tomar no pedimos nada si tiene que venir con coca no si es porque era toda la orden mas vale porque si no me la voy a trabajar a brincos nos llevamos metido para adentro dale aqui calientitas como una vaca pues si las van a llevar para que se van a comer frias vamos a comer en la casa pues ahora ya estamos aqui no me vamos a meternos es una vergüenza eso allá para que alvar me diera cuenta de arriba ahi les vamos ahi les vamos oyes las horas espérate todavía no te vayas te la estan llenando apenas y esto nooo deberia ah? no espérate dile dile van a querer que la paguemos pues si te pediste orden no tu lugar tiene nada de eso no pidió no dijo nada no por eso salio a 39 a ver dile que te de unas 12 entonces eh Fren ahorita tiene que venirse alo 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 tengo un coca coca donde? la coca no te cobraron para la coca ah pues venda si regaleme una regaleme una coca no? no tengo dinero pues no es cierto venda a mi una coca pues ni la pago cual tamaño? una grande somos un somos un montón me quisieron regalar una coca ves nomas para que vayan y digan cuantos vas a querer? nomas cuantos darnos a coca dos? piden unas dos no pues ya nomas nos cobraron no me dijo cuantos querían es que pensó que se la estaba hablando seria pero a ver venda mis dos porque si no no al cabo que el burro paga y traemos dinero a los bárbaros los pueros pueros de rana y ya se enojo ahorita me la va a aventar en la frente échame la compra gracias la voy a pagar no esta bien gracias que pelo ya no pidas a mi esta enojada no no se enojo simplemente te la esta regalando porque dijiste que la que le vas a hablar queremos otra queremos otra bueno esta bien queremos otra tenias otra? cual tamaño? igual yo se la voy a pagar porque yo piense que esta desesperada la muchacha lo que pasa es que tienen hartos trabajos tienen hartos trabajos cuantos valdrán las horas? no te sabria decir cuanta la vamos a dar no se cuanto pero que nos diga cuanto va a ser porque es que no pidieron osea es que estos chamacos ordenaron pero no ordenaron bien los carajos es que dijiste que quieres que te la regale? yo se iba a pagar y no? en octubre ya gracias pues y ella dirá para que no digas? bueno pues ya ni modo eso van a quedar para la segunda ocasión a lo mejor van a pensar que se lo dije en serio pero fue una broma pero si le salió de su corazón verdad? y ahora ya nos vamos a ir para la casa amigos porque ahí viene el trailer ahí viene el trailer y como venimos de allá de de allá de donde? de donde venimos señor? de home people de home people venimos de home people y allá en la home people no nos dejaron ni para las cocas por eso le pidieron aquí a la muchacha si, es mas pasa miedo porque ya tengo harta cero y no me quiero ir porque mas vale porque pasa otro en los plantas aquel que se pasó porque ya venia encarrerado el raton ajá es que hay hartas ovas ahí nomas le suban a la maquina agárrala bien porque se te cae hay hartas ovas ahí y nomas le suban a la maquina y salen hartas pero bueno pues asi es amigos nosotros siempre este con ese sentido del humor vieron que le iba a pagar a la muchacha pues ahí saque 7 dólares pero no los quiso recibir y le pidió una disculpa a todos tambien verdad a veces uno les hace unas bromas yo les digo yo les dije una broma porque ah regalame una soda pues a veces y bonito como ver que reaccion tiene nuestra gente y la verdad que se quedo asi como pensando será verdad aunque no tengo dinero asi le diga ajá no tengo dinero y bueno lo voy a pagar pero siempre lo lleno y que te lo da no y asi ajá o tienes otra o que eres otra como diciendo no si mi cliente la da también y ya te la voy a pagar no hay asi ya no quiso cobrar nada ya no quiso cobrar nada y a lo mejor yo a lo mejor se la creyó a lo mejor se la creyó y yo le dije que le pidieron la soda para ver la reacción nada mas y me dio una y y ya le dio pena hoy mira bueno a lo mejor somos muchos le dije pero ya saben como quizas ellas no me conocen como soy yo con un poco de bromas pero asi es en otras ocasiones hemos pasado y le he pedido asi como otras como otras cosas como ay no venden chiles o vinagres pues yo se que ahí no va a dar pero bueno son bromas ustedes ustedes saben los orijoles ustedes han mirado que en muchos videos llegan a comprar una cosa llegan a pedir una cosa y estan haciendo otras cosas entonces ese es chiste no de tener un poco asi con de que tenga alguna alguna algún chiste o alguna critica ahí asi que pensamos yo me voy a despedir porque ya tenemos que ir a la casa ya estamos casi a medianoche ya son las 7 y con 24 de la morning y miren de la tarde ah de la tarde ya ven esto fue otra parte de una broma nada mas que por eso traigo mi equipo de seguridad ahi estamos viejones bendiciones para toda nuestra gente hasta pronto bendiciones a todos chao